Wilson Román López juramentó junto a su familia y amigos como el nuevo representante del Distrito 17, Aguadilla y Moca. En su turno de inicio como legislador, Román López agradeció a Dios, su familia, colaboradores y constituyentes que se encontraban en las gradas el privilegio de haber llegado hasta la Asamblea Legislativa. Expresó que recibe con humildad y con gran sentido de responsabilidad el cargo. Nuestra democracia permanece eclipsada por una Junta Control Fiscal que ha trastocado todos los renglones del gobierno y los servicios de nuestros ciudadanos. Tenemos que estar conscientes que para seguir adelante como pueblo debemos apostar a la educación. En nuestra responsabilidad asegurarnos que nuestros hijos tengan todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Dejamos claro que el noroeste está listo para brillar aún más. Con nuestra oferta turística, cultural y empresarial estamos posicionados para ser la punta de lanza del crecimiento económico de Puerto Rico. Y es en esa dirección en la que encaminamos nuestra agenda legislativa. Por su parte, el presidente cameral Carlos Johnny Méndez Núñez le ofreció tres recomendaciones para que su labor sea efectiva y duradera. En la medida que usted ponga a Dios primero todas las cosas, como dice Filipenses 4.13, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Número dos, haga un balance efectivo entre su trabajo legislativo y su familia. Dedíquele tiempo a su familia. Ellos son el sostén más grande y cuando se apagan todas las luces, son los únicos que quedan al lado suyo. Y número tres, esté siempre presente en su distrito. Estas paredes, como usted notará hoy, son sumamente lindas, elegantes, pero son sumamente frías. Que lo único que le va a mantener el calor de su corazón es manteniendo los pies en la tierra con esta gente que está aquí arriba, que son los que lo han traído a usted a este lugar. Román López pertenece a la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Desarrollo Socioeconómico, Recreación y Deportes y Transportación e Infraestructura. El nuevo representante fue director regional de la Autoridad de Edificios Públicos en Aguadilla. También trabajó para la administración de MOCA en la Oficina de Planificación y Obras Públicas Municipal. ¡Gracias!